Mi nombre es Lucio Urtubia Y voy a robar el banco más grande del mundo ¿Qué dices? Que si no es de fiar Claro que sí, cuñao Contra más sucursales diferentes visitemos, más pérdidas les causaremos a esos cabros Todo lo que le quitamos a los bancos, lo damos para la causa Podríamos acabar con el capitalismo, podríamos cambiar el mundo ¡Que nos cogen! Así que tú también eres un hombre de acción A ver si es verdad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!